Se ha terminado el año y les agradecemos a todos los que nos apoyaron el año pasado. Estamos felices de ver cómo la comunidad está creciendo. Recuerden que si tienen preguntas, nuestro canal está para que ustedes escriban absolutamente todo. Vamos a estar dando nuevos temas sobre realidad aumentada, enfocados con todas las nuevas tecnologías que están saliendo. Porque aquí lo importante no es sólo estar en realidad aumentada, sino en todo lo que hace el complemento para poder hacer nuestro contenido. Mientras, les voy a mostrar qué trae esta caja y les voy a mostrar cómo hicimos todo el montaje de la escena para que cuando ustedes hagan videos también tengan una idea de cómo hacer un contenido de mejor calidad y, digamos, de unas formas diferentes y mirando qué cosas, digamos, podemos encontrar para poder editar mejor nuestros videos. En la caja vamos a encontrar varios ingredientes y es para poder hacer un gin tonic. Entonces, encontramos el vasito que viene personalizado, encontramos una soda, encontramos también un Ginebra Hendrix y es una empresa que encontré en internet para que pudiéramos hacer este diseño. Se llama KELUYA y el precio, pues al respecto, está en $143,000 pesos colombianos y nos pareció bien como para poder hacer un contenido, poder tener algo como para la empresa, para que quede así como el detalle y también, pues, poder utilizarlo para poder hacer unos videos y contarles un poco, digamos, de cómo cuadramos las luces. Utilicé una cámara principal, la cual estaba mirando de frente en vertical. En la parte de arriba tengo el trípode de Niver que lo dejo para poder hacer la toma totalmente desde arriba, que se le llama cenital. Tenía una luz que la iba moviendo, una fija. Como en el caso de arriba utilizo un celular, utilizo una aplicación que se llama Filmy Pro y para no poder estar viendo complicado desde arriba del celular, utilizo un control remoto que se puede instalar en la misma aplicación en otro dispositivo, sea un celular o una tablet. Y es que de esta forma puedo controlar fácilmente los parámetros, como lo va a ser la saturación, el tipo de velocidad, empezar a grabar y digamos que es una forma mucho más práctica. La luz que tengo para mover es para poder hacer este tipo, digamos, de videos, en el cual uno ve que simplemente se genera como una revelación de lo que hay dentro de la caja, pero pues también, digamos, tengo iluminado en la parte de atrás y en la parte de adelante. Y al final lo que buscamos con esto es poder hacer cosas diferentes, experimentar, mirar las luces que tenemos para qué nos ha servido. Recuerden que en nuestro canal están todos los contenidos donde hemos mostrado qué luces compramos, qué luces tenemos, qué solemos hacer para cuando vamos a hacer nuestros videos. Y la idea es que ustedes puedan conocer cómo es el detrás de cámara, pues de todas estas videos que estamos haciendo. Recuerden que me pueden dejar todos los comentarios aquí en la parte de abajo. Con NASA estaremos revisando toda esta información y vamos a estar haciendo más contenido para que no se lo vayan a perder. Nos vemos luego. Chao.